Ateza de Occidente presenta los titulares en las noticias de www.deporteandotv.com Este fin de semana vuelve la Liga y con ella el 11 Caldas que con novedades espera equidad en el Palo Grande Con el equipo alterno Deportivo Pereira jugará ante Llaneros en la última fecha del Torneo Águila La mira está puesta en los cuadrangulares Buena salud en lo económico, crecimiento en lo deportivo y un ambicioso plan de abonos presentó el Deportivo Pereira El Deporte de Caldas quiere tener atletas en los Juegos Olímpicos y figurar en los Juegos Nacionales Con éxito se desarrolló en Pereira el zonal de los Juegos Intercolegiados Súperate Bienvenidos a las noticias de www.deporteandotv.com Luego de la para por la eliminatoria del Mundial vuelve este fin de semana el fútbol a la Liga Águila Que jugará la fase decisiva para conocer los clasificados a los playoff finales Dentro del lote de los que quieren ingresar se encuentra el 11 Caldas que es noveno a un punto del octavo Lo único que apunto es tratar de ganar a la equidad en casa y después ya programar lo próximo Por supuesto que uno siempre tiene metas y las metas son a largo plazo Pero si uno mira muy allá me parece que está desinteresado en lo próximo Nosotros lo próximo es la equidad Los blancos que han podido desarrollar un arduo trabajo de puesta a punto Esperan sumar los tres puntos ante su eterna bestia negra Y así seguir su carrera por un cupo dentro de los ocho Fueron dos semanas divididas En la primera semana una semana netamente en conceptos para adoptar La segunda semana ya con unos días con respecto a la idea Y ya seguramente estamos diagramando el equipo para enfrentar al próximo rival La salida de Daniel Hernández al fútbol internacional será la gran baja de la recta final de la Liga Y el técnico Lixi ya trabaja en el planteamiento de juego sin la función del creativo Vamos a través de lo colectivo, vamos a tratar de disimular lo mejor posible o hacer lo mejor Pero la puesta en escena seguramente va a ser diferente ante la salida de Daniel El Once Caldas jugará ante los aseguradores el lunes a las 7.30 de la noche en el estadio de la calle 63 Los que con alforjas llenas esperan tranquilos el comienzo de las finales Son los integrantes del Deportivo Pereira Que no estarán en Villavicencio Ya que serán el equipo sub-20 El que asuma la tarea de cerrar el calendario regular del torneo Pero lógicamente es un equipo que ya ha incorporado en buena medida la forma de jugar Están contentos, están felices y muy expectantes con los que se le viene Y de seguro que va a ser un bonito reto al cual ellos van a estar a la altura Los rojeamarillos con 70 puntos se quedaron con el primer lugar del torneo todos contra todos Y aspiran por lo menos a llegar a las 71 unidades que dejó como marca el año anterior el Atlético Bucaramanga Nosotros tenemos que luchar para ascender porque es para lo que luchamos todo el año Para lo que se armó este equipo, para lo que vinieron los refuerzos, para lo que nos trajeron El juego entre los matecañas y llaneros será el sábado en el estadio Manuel Calle Lombana a las 2 de la tarde Con la tranquilidad del deber cumplido Y la convicción de que 2016 era el año del ascenso Los directivos del Deportivo Pereira entregaron un satisfactorio balance de su gestión Que ha dejado valiosos avances en la organización Demostrarle ya que se palpe físicamente los cambios que le ha querido imprimir al Deportivo Pereira Hemos hecho la parte de infraestructura, la parte de kinesiología, la parte médica, la parte física de camerinos y oficinas Toda la parte logística la hemos logrado suplir en un 100% La llegada de recursos y la buena administración han permitido arreglos locativos e institucionales Que siguen marcando el derrotero de la reorganización del matecaña Estamos dispuestos, todos en este momento los recursos, el ánimo, la parte técnica, administrativa y financiera Está dispuesta para lograr este anhelado ascenso Ahora los de la Perla del Otún le apuestan a que los hinchas vuelvan a la tribuna Y para ello han presentado un ambicioso plan de abonos Que incluye descuentos que van desde el 20 y hasta el 40% para los más fieles seguidores Lo objetivo que tenemos con la alcaldía y la gobernación es llenar el estadio en estos cuadrangulares Necesitamos que la gente nos acompañe Los abonos se pondrán a la venta a partir del próximo martes en la tienda oficial del equipo Y los puntos de colboletos, además de los expendios tradicionales de la boletería Momento de una pausa en las noticias de www.deporteandotv.com Ya viene el plan del Caldas para el repunte del deporte Y los detalles del zonal de los juegos Súperate en Pereira A Inca, Seguridad y Protección Limitada Protegemos bien Con Tecnologías Convergentes Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes disfrutan De calidad de vida Tranquilidad Y seguridad El mundo necesita cada vez más protección Con A Inca Seguridad y Protección Limitada Todo el mundo está bien protegido siempre Estamos de fiesta Manizales cumple 167 años Celebremos con el blanco en palo grande 11 caldas frente a equidad Este lunes a las 7 y 30 de la noche Manizales beso tu nombre VIVETE DE CAMPO SALUD ¡Suscríbete al canal! Tras varios años sin conseguir los resultados deseados, los dirigentes del departamento de Caldas, encabezados por el gobernador encargado, han puesto en marcha un ambicioso plan de desarrollo que aspira a reverdecer de laureles el deporte departamental. Se acaba de presentar un plan ambicioso de volver a Caldas por lo menos al octavo lugar en los Juegos Nacionales de 2019 en Bolívar, que hace años no hacemos un papel decoroso en los Juegos Nacionales. Por ahora el apoyo entregado a las ligas y deportistas aseguran camino menos tortuoso que el que han venido transitando hasta ahora con la inclusión en el presupuesto departamental de los dineros necesarios para el normal desarrollo de los planes propuestos. Tenemos un plan ambicioso de llevar por lo menos cuatro deportistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y en 2020 en Tokio, llevar por lo menos dos caldenses de cuatro que ya hay preseleccionados en un plan muy riguroso y competitivo, llevarlos a los Juegos Olímpicos. Hasta aquí esta emisión de las noticias de www.deporteandotv.com. Los esperamos la próxima semana en TVA Noticias y a diario en nuestra página web con la mejor información del deporte regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!